¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aguén! ¡Vamos allá! ¡ subscribe de saveursam cursos donde abrupt como lassos hipantiáticos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos. Salto, salto. Salto todos. Vamos. Ciertos. 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 Aquí hay un poquito de despejado, tío. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Muy bien! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suélt! 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 ¡Metete! Tienes algo tío, me voy a entrar le doy dos galletas ¡Eso es Sanchi! ¡Sillard! 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 ¡Mercas ya fijas! ¡Mercas fijas! ¡Mercas finjas! ¡erecht encima! ¡Sonecto en área! ¡Bien! ¡Sarrang! ¡Minda altura! ¡Savir! ¡Minda altura! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡La Superintendent! ¡Me quitó! ¡Mírame abajo! ¡Vamos! ¡Bueno, no! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡ karena ya está! El 11 se olvida el balón. 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Será para quedar limpio, carando con la promoción, en mi, en Ponce, en Ponce, en Ponce. Sigo feliz. Gracias. 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 Gracias.